Hola, soy Mayra y hoy les voy a hablar de la música, pero primero voy a empezar con otra cosa. Aprender es algo que hacemos desde que nacemos hasta que nos murimos. Aprendemos de forma informal, hablando, convenzando, pensando nosotros mismos en nuestra vida y aprendemos de manera formal durante el proceso educativo. En la primaria, en la secundaria, universidad, posgrado, título, carrera, todo lo que sea que tenga que ver con el proceso educativo. Pero llega un punto en la secundaria en el que todo lo que aprendemos lo tenemos que empezar a estudiar. Es importante que nosotros aprobemos las materias, que nosotros tengamos el trimestre aprobado y finalicemos la secundaria en la universidad, etc. El estudio requiere de un proceso, y un proceso que está preestablecido. Hay una metodología preestablecida que todos seguimos. Al principio nosotros tenemos que estudiar sentados en un escritorio limpio, con luz natural posiblemente, sin ruido y sin tecnología cerca. Obviamente yo que empecé con este proceso empecé a estudiar así y obtenía buenos resultados, pero se me hacía tedioso el proceso, el proceso de tener que sentarme y estar en silencio dos horas con un apunte, leerlo y no entenderlo, y no entenderlo hasta que, bueno, en algún momento podía y aprobaba la materia. Pero para mí es muy importante que nosotros disfrutemos de lo que hacemos. Y este proceso no está bueno que nos estrese, no está bueno que nos cause dolores de cabeza, que nos cause sueño, que nos genere una pérdida de tiempo. Entonces decidí mezclar lo que no me gustaba, que realmente la pasaba mal, con algo que sí me gustaba, que es la música. Me encanta la música desde que soy chica, estudio música, desde que tengo cuatro años, que conecté con eso y hasta el día de hoy no desconecto. Me encanta y lo disfruto todos los días de mi vida. Entonces, creé mi propia metodología. Yo ahora estudio con música. Siempre tengo música de fondo que me ayuda a comprender, a perder menos tiempo, a pasarla bien durante el proceso y obtengo mejores resultados de los que obtenía antes. Claramente eso me sirve a mí, porque la música es algo que a mí, con lo que yo conecto. A mí me ha pasado muchas veces que tengo que hacer trabajos prácticos con amigas y hoy digo, bueno chicas, dale, pongamos música para leer. Y me dicen, no, ni ahí, o sea, ni ahí. Y yo, bueno, está bien, por respeto, claramente, no pongo música. Terminamos el trabajo práctico, divino, buenas notas, genial. Pero el proceso me pareció tedioso, me pareció estresante. Pero yo me pregunto si realmente lo intentaron o si están siguiendo el camino que nos establecieron. Hay estudios que dicen que estudiar con música facilita la comprensión, facilita la atención, el trabajo con los números, el lenguaje, etc. Y yo realmente lo siento, pero hay gente que no, claramente porque todos somos diferentes. Hay algo muy importante que quiero decir y es que la música últimamente se está desvalorando en el proceso educativo. Creo que es muy importante que durante la primaria, durante la secundaria, hasta finalizar la secundaria, quinto, sexto año y durante la universidad hay que tener una materia relacionada con la música y con la cultura musical. Porque yo ahora estoy estudiando la cultura musical argentina y es súper importante y súper necesaria. Y recién ahora me estoy dando cuenta de eso, pero en realidad es algo que debemos seguir durante toda nuestra vida. Y por otro lado, quiero decir que cada uno de ustedes tiene que generar su propia metodología de estudio. Porque todos somos diferentes y todos necesitamos nuestra propia metodología y tenemos que... No tenemos que apegarnos a algo restablecido, sino que tenemos que salir de ahí y caminar por nuestro propio camino. Bueno, perdón, estoy muy bien. Y quiero que me digan, después de todo esto que dije, si me pudieron prestar atención todo lo que dije, aunque esté sonando este jazz de fondo que a mí me encanta. Muchas gracias.